Música Día Internacional para la Tolerancia En este día se busca promover la comprensión y el respeto entre todas las culturas. Fue en 1995 que los estados miembros de la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Un año más tarde, la Asamblea General decidió que el 16 de noviembre de cada año se conmemorara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas al público en general. Música El principal objetivo de esta celebración es la de enseñar tanto a los niños como personas mayores en qué consiste la tolerancia y llevarla a cabo con todas las personas que nos rodean. Música Recordemos que la tolerancia es el respeto de los derechos humanos y con ello el logro de la paz. Música Música